Hey yo, what's up bro, I'm gonna make you fall and you, hey yo, in the freestyle, nothing's gonna take you when I make you in the fight. El congelador es que hace una semana que no grabo, como comprenderéis al final no conseguí grabar Gravicord, bueno en las islas espuma y bueno pues lo dicho, que estamos aquí y que mi idea era precisamente capturar el Pokémon de Ruta y bueno, intentar lo que viene siendo a ser salir de este querido lugar, el cual no me gusta. Yago, ¿pero por qué no te gusta? Pues porque me parece sinceramente un evento bastante, bastante chulo, pero para cuando llevas, para cuando no has jugado nunca este juego o tal. Sin embargo, ahora pues se ha hecho varias veces y lo único que quiero es llegar a salir de aquí. Y bueno pues, y lo dicho, molaría poder salir de aquí en vez de estar más perdido que un pulpo dentro de 20 garajes seguidos a la vez. Y no sé si tendré más repelentes, pero por ahora, por ahora, bien pocos. Pero bueno, ¿cómo supongo que tendré que hacer el bonito evento? Esto, cosa que imagino yo, ¿cómo tendré que hacer el evento? Pues aquí está, aquí está el evento, what the fuck. Y ahora que, ¿qué hago? What? What? A ver, aquí tengo, pero es que yo no quiero capturar a Ticuno, ¿sabes? Quiero, lo que quiero hacer es bastante diferente. Y es poder salir de aquí algún día en la vida. Es decir, acabo de hacer el evento de la manera más rápida que habré hecho yo en mi general vida. Y aquí estoy, que lo he hecho por primera vez de manera rápida y fugaz. Y sin embargo, no lo quería capturar. Es la vida, chicos. A veces se gana y otras tampoco se pierden. A ver, yo que sé esto, ¿a dónde mierda va? Me lo puedes decir algún día, ¿eh? Algún día espero que confíes lo suficiente en mí como para poder decirme qué mierdas es mi objetivo en esta vida. Yo solo quería ir a Canela. Sí, pero esto es más o menos lo mismo. What? Yo he estado aquí alguna vez, lo dudaría. Puede ser que haya estado así. Me está poniendo nervioso el Reaper, te lo juro. Nada. Hey, Joe. Pues no sé. Bro, dímelo tú. Vale, a ver, en teoría tengo que conseguir una escalera que esté más o menos por el orificio de aquí. Y en teoría estaba bajando, por lo cual debería bajar también. Así que la idea es hacer esto por aquí. Ya, pero es que aquí solo puedes bajar. Sin embargo, no quiero hacer esto, tío. Madre mía, no sé qué mierdas estoy haciendo tú. Esto, ahora. Bueno, pues este que era lo único que teníamos más a la vista. Pero yo creo que ya está. Ahora la cosa es cómo salgo de espuma. Porque, a ver, todos sabemos que se puede largarse y es como ojalá hasta luego. Pero, como comprenderéis, ahora hay un largo camino de vuelta. El cual por aquí parece ser que no es. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué tenéis necesidad de...? No, no hay necesidad. No hay necesidad, tío. Bueno. ¿Sabes? O sea, como que no, no. Ríémonos todos juntos. Menos mal que mi abuelo aquí, la verdad, lo he hecho muy bien. Pues vamos a paleta, tío. Yo que sé. Vamos a hacerlo por las buenas. Vamos a hacerlo por la manera lógica y pura en vez de hacer aquí el subnormal. Digo. Vamos a tener el primer Pokémon de ruta. Si Willyrex quiere, porque vamos. Bueno, pues nada, no lo tendréis porque, visto lo visto, la vida no quería darme a mí un poco de ruta. Ahora, primero voy a poner un Ninjask. Lego Ninjask Go. Lego Daiago. Para quien no lo sepa. Y, bueno, pues no me sirve para nada, pero yo, desde que tengo el proyecto en mente de mi enciclopedia, valoro mucho cada Pokémon de ruta, ¿vale? Igual el Articuno ese de antes no, pero... Y, bueno, pues para quien se pregunte por qué le he llamado Nisquirl, es ni más ni menos que porque tengo ahí Petit Suisse de estos de chocolate. Y sí, es una chorrada con un campano, pero... Para quien no lo sepa, chicos, es mi canción favorita de canto... A ver, de canto hay muchas, está la de la ruta, está la de... Hay muchas canciones para mí que son geniales, pero sinceramente la de canela me gusta mucho el tono que tiene. De hecho lo voy a llamar tono precisamente por eso. Tono, tono. Tono tú. Bueno, pues nada, lo he llamado tono tú. Es que es como muy movidita, ¿no? No sé, me gusta. Me gusta mucho el rollo que tiene, la verdad. Aquí estemos a los Pokémon. Este no será el Dr. Fuji. Una foto del fundador del laboratorio, el Dr. Fuji, efectivamente. ¿Quieres cambiar tu cascún por mi...? ¿Un cascún por un máscargo? Pues creo que no tengo... ¿Cuál? Nido Queen por Feebas. Bueno. Tac, 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 puede enseñar tu movimiento estupendo. ¿Qué movimiento es? Convers... Nada con la síndrome. Buen intento, pero no. Un bote de ámbar. Y puedo evolucionar y convertirse... Si fuera solo en tres... Ah, son siete, peringao. Siete. ¿Moltres? Moltres por... Un bote es bueno, bonita. Claro, claro. Es un fósil de palas. ¿Tengo un palas? ¿Tengo un palas? O sea, estamos... No, no, parece no. O sí. No. No tiene pinta. No. Pues no tenemos un palas. Pues perfecto. Tardará un poco. Vale, que sí. Ya he dado el paseo. Le voy a llamar paseo. Madre mía, estoy hoy... Estoy hoy como una mierda, vamos. Y creo que tengo el ámbar ya, ¿no? Es un ámbar viejo, sí. Que sí. ¿Has venido para qué? No, 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 no. ¿Cómo que por si acaso? O sea, ¿vas a ganar una liga Pokémon y no sabes tocar una maquinita? Milotic. Bueno. Ah, ah, bueno. Un Milotic. Ah, bueno. Un Milotic, ¿no? Al fin y al cabo... No tengo, ¿eh? De hecho, Milotic ha sido un Pokémon que nunca he tenido, tío. O sea... A ver, obviamente habré tenido Milotic, pero... Nunca me ha... Nunca ha habido un importante en el equipo. Así que vamos a pensar en un nombre interesante para este Milotic porque pude que se convierta en el primer Milotic importante de la historia del canal. Creo. Creo que no ha habido más. Igual hago la enciclopedia y me doy cuenta de que efectivamente sí. Ya lo tengo. Ópera. Ya tenemos. ¿Eh? ¿Has venido para qué te hice? A ver. ¿Eh? ¿Has venido a molestarme? Que no, hombre. Que no. ¿Cómo voy a venir a molestarte? Si te echo revivir dos fósiles. Anda, fantasma. ¿Quieres un fantasma? No me interesan ninguno los cambios porque... Bueno, a ver, realmente esa es... Milotic no me va a servir de nada. Porque ya tengo iniciales. Odish. no sé por qué pero en esta 1.05 me acabo de inventar ese nombre, vamos, como que me llamo Valliagos, puedo prometer que me lo acabo de inventar me ha salido del alma, te lo juro, Nestagun 05, porque porque sí, porque yo lo valgo, Nestagun 05, ala, tomar por culo Nestagun 05 sí señor bueno, parece obviamente que el Pikachu al final pues no parece que vaya a aparecer, porque como ya dije, sería un un grandísimo inicial, porque es el único que no es tipo de los tipos iniciales de los tipos primarios con lo cual sería como yo digo, una bastante bonita anécdota, ya que un Pikachu, hombre, realmente si me sale un Pikachu así ahora de repente también lo puedo capturar, pero es ver dónde mierda está a ver, me da mic este no no quiere precisamente saludarte y decirte hola Dayago qué tal a ver 10 de julio hemos llamado a este nuevo Pokémon Mew interesante a ver estoy descubriendo un juego de 1900 algo estoy descubriéndolo hoy nada, realmente no ya he jugado pero los libros estos nunca me han parado a leer los 5 de julio Guyana Sudamérica existe Sudamérica existe Sudamérica bueno, bueno 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 que existe Sudamérica ja, ja ja que existe existe Guyana existe Guyana bueno, pues en Pokémon existe el mundo real existe la región Sudamérica el cual una ciudad debe ser Guyana a mí Guyana vamos oh, oh país en América del Sur es un país de Sudamérica capital Georgetown Georgetown pues acabamos de comprobar que existe el mundo real en Pokémon un nuevo tipo Pokémon fue descubierto en el interior de la selva ah, bueno que es que ahora se descubren Pokémon en lugares ah, bueno bueno, bien bien, ¿no? al fin y al cabo que vayas tú a Guyana país que no debería existir y que te encuentres un Pokémon en medio del Amazonas a mí ya a mí ya me dirás me dirás tú qué clase de sentido acaba de tener esta mierda porque yo no lo encuentro Max Max PP Max Repel tío no hay no hay me estás diciendo en serio que no hay no hay perfecto chicos perfecto mejora mejora mejorate a ti mismo tío siempre me ha encantado el ¿quién no lo haría? es como yo que sé ¿quién no lo haría? pues Willyrex pregúntaselo porque yo creo que a veces él no lo da él lo que viene siendo a ser que no lo da él Fluffy bueno ¿y yo soy subnormal ahora o qué pasa? me lo cargo de un golpe Mol3 hola Mol1 bueno ya haciendo referencia que me llegó en la enciclopedia por el Rubishine más referencias Dayago hijo es que madre mía ¿cuántas referencias haces? pesado mierda pues ya lo sé hago un montón de referencias las cuales son interesantitas ah pero que es literalmente lo mismo ¿para qué me voy a tirar yo ahí si no sirve para? eso mismo se preguntó alguien vale ¿tiene toda la pinta de que voy a tener que darle a la mierda esta o cómo va? a ver vamos a ver por aquí no puedes entonces para no gastar del repelentito me da a mí que puede ser por ahí o sea que puede ser sí repito que es que parece que no lo he jugado en ningún de la vida tío y da 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 un poco de asquete no sé la verdad lo que te podría yo dejar porque estoy dando un poco de asco ¿no? porque ay madre que parece que no no has jugado este juego en la vida y lo has jugado ese es el juego Pokémon que más habrás jugado en tu vida pero ahí estás descubriéndolo restos uuuh otro restos otro restos a ver agua mística agua mística carbón semilla milagro pañuelos pañuelos adiós pañuelos Eda amigo mío hoy tienes restos ¿quién quiere aumentar sus ataques de tipo normal? si tiene restos restos de los arqueológicos y bueno pues nada creo que me he perdido 20 veces ¿no? lo siguiente eh sí sí me da a mí que me he perdido más que yo que yo que sé ahora mismo no encuentro ya el lugar de la salida 6 de febrero Mewdia lo llamamos el pequeño Mewtwo a ver eso ya ya me he esperado ¿vale? eso de que empiece a hablar de Mewtwo yo creo que todo el mundo sabe de qué está hablando sinceramente muy interesante muy interesante siempre ha sido la historia de Mewtwo de cómo nació y de cómo surgió yo creo que es una cosa que interesa a mucha gente es decir cómo Mewtwo nació cómo Mewtwo estuvo aunque bueno obviamente todo esto es ficticio porque realmente también te digo que no sabes es como ¿quién creó Mewtwo? ¿Mewtwo existe acaso? pues ahí descúbrelo tú mismo mira tío el repelente me está poniendo unos nervios es que que sean solo 100 pasos es como a ver si efectivamente podemos dar porque me he perdido podemos dar porque me he perdido y me ha manejado bastante bastante asquerosa ¿quién no lo haría? qué pesado qué pesado a ver ah que era por aquí madre que me parió ser en subnormal y aquí era la salida sí efectivamente no voy a salir porque luego sabemos todos lo que pasa cuando sabes lo que hay que hacer lo que hay que hacer porque se te acaba el repelente chicos vale a ver lo pulsamos pues ¿quién no lo haría? pues igual no lo hago yo porque eres un pesado polvo de energía que si no me equivoco era para curar también sí perfecto ole ahí elite escorado me cago en la leche persecución a ver es un ataque pero para para los otros es decir es un ataque que los rivales te pueden usar y te pueden jolobar la vida pero tú los usas y no no tienen ningún interés llave secreta perfecto aquí llamarada uy llamarada llamarada 95 150 pero llamarada creo que tiene menos así que me la repampinfla bastante sarpedo bueno pues ya está ya solo me quedo usar un repelente más y podré estar libre de esta mierda vamos chicos que podemos vamos a que ahora que ahora tengo que pulsarlo otra vez por la barilla sí sí cierto cierto pues nada no hemos acabado con el repelentito y además que me pilla este que me pilla el pesado ah que tiene estos iniciales y además uno de ellos es un mastomb y yo me puedo reír de ti en tu cara tío se atesta se ha reído de mi y ahora mismo acaba de decir ja ja pringao subnormal que te den por culo y acaba básicamente de decir eso mismo a ver que me está ahí estoy yendo yo por las nubes aquí es muy sencillo es simplemente esto es que no es más es que seguramente es que me veo que hace uno hace ni más ni menos que un minuto me acabo de liar viendo que eso estaba vacío viendo que esta puerta estaba vacía y por eso he vuelto lo puedo jurar puedo decir a que ese ha sido mi fail a que ese ha sido mi fail pues nada chicos podemos entrar al gimnasio y resolvemos para dejarnos ya poco de acertejo responde bien que sí wow madre mía que pregunta tío jolín yo que creía que evolucionaba en masquerain que sí no salvo en algunos juegos así al azar pero evoluciona poligua no aunque realmente a ver evoluciona bueno sí ya sabemos todos que esta pregunta es un poco no el tipo no y ahora la mt no sé cuánto que es que es que no porque no sé qué piedra ah no son distintos a ver vale sí y esta es no que es la del no porque tumba piedra no existe básicamente así que nada más adiós Gracias.